Tuve que ser agresivo, empecé un poquito nervioso y tratando de atacar, se me guían casi todas las pelotas por muy poco, tuve que mantener firme la cabeza y yo creo que eso fue, fui muy agresivo, no le di muchas chances de controlar el partido y tuve jugando suelto que fue clave eso. Gracias.